bueno yo les voy a enseñar a utilizar el Clanner es un programa para optimizar tu maquina, desinstalar y borrar registros, bueno vamos y lo abrimos bueno una vez acá vamos a limpiar del internet, flor, sistema ya, nos vamos acá a analizar bueno ahí están analizando tendremos que esperar un ratito si porque yo lo tengo abierto el Google de Chrome bueno mira acá te sale todo y vas a ejecutar el limpiador tienes que hacerlo tantas veces te sale lo vas a ver ahorita ahora otro nuevo tienes que analizar a ver si te hubiera salido otro nuevo la vez ejecutado el analizador pero como a mi no me sale pero eso es para que veas ya no bueno ahora nos vamos a registro acá es donde arregla todos los problemas de la computadora todo lo que tiene vamos a ver mira lo que me sale falta arregla mejor dicho arregla los errores que ha tenido la computadora al arrancar al desinstalar programas que no bueno este creo que tengo jugado mucho creo que esto va a demorar un poquito vamos a pausarlo mira ya terminó entonces nos vamos aca a reparar selección pero tú tienes que decir lo que no porque si no lo guarda y reparar todas las seleccionadas cerrar y otro me voy a buscar problemas y otro me voy a buscar problemas y otro me voy a buscar problemas hasta que elimines todo hasta que no te quede nada cerrar a ver ahora me quedan dos creo un poco mas creo que ahí no lo borro porque están en uso ya bueno eso es el ultimo reparar reparar cerrar ya bueno nos vamos aca a herramientas y aca es donde puedes desinstalar cualquier programa mira yo lo voy a desinstalar esto a ver que pasa seguro que si se desinstalar este producto si me sale un aviso no 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 bueno creo que va a demorar un poquito no no termino a ver ya bueno como vieron lo desinstalé esos serian todos los usos que puedes dar para poder optimizar tu computador a ver cerramos eso no